Hola amigos, les voy a mostrar como realizar el pago de su tarjeta de crédito EO Para esto lo primero que vamos a hacer será abrir la aplicación En mi caso cuento con un importe a pagar de 529.97 Ya lo están viendo, así que voy a realizar el pago de mi tarjeta Selecciono el importe, vean me indica consumo total 519.69 Ahora tengo que seleccionar la moneda a pagar En mi caso voy a pagar con soles, selecciono esta sección, soles, la marco y luego marco continuar con el pago Ahora me indica ingresar una tarjeta Me indica también antes de continuar recuerda activar compras por internet y tener saldo suficiente Le marco en entendido Una vez hecho esto, ahora tengo que ingresar los datos de mi tarjeta de débito Ingreso los datos Absolutamente todos los que me solicita Una vez ingresados los datos, le marco en añadir para que se agregue esta tarjeta de débito Ahora me indica agregando método de pago Nada más espero un segundo Ya está, tarjeta de débito agregada con éxito me indica Ahora me indica información sobre los pagos de tarjeta Ahora tengo que ingresar el importe que voy a pagar En mi caso selecciono otro monto Ingreso el importe que voy a pagar Que es 519.69 Le marco en realizar pago Estamos validando tu solicitud Me indicaba Nada más espero aquí a que alcance el 100% Y me indica ahora Felicidades tu pago está siendo procesado También me muestra los datos de la operación Fecha, hora y el código de operación Y listo, con esto ya mi tarjeta quedaría completamente pagada Reviso las notificaciones y me indica Pago exitoso Pagaste el importe Aparece el monto pagado Y listo Ahora estoy revisando y me muestra 0 soles en deuda Con esto mi tarjeta ha quedado completamente al día Si desean obtener su tarjeta de crédito I.O. Les comparto mi código de referido Para que de esta manera puedan obtener Nada más al registrarse 40 soles Para que lo usen en lo que deseen Ya sea para darse algún gustito O para que lo usen en lo que quieran Si la info te sirvió regálame un like y sígueme Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!